De cara al inicio del clausura 2014 de la Liga MX, el timonel de Monarcas Morelia, Alfredo Tena, aseguró que el club no se puede permitir otra campaña de 10 puntos como el torneo pasado. Desde luego no está permitido hacer otra campaña de 10 puntos porque eso se reflejaría ya en problemas de porcentaje para el año que entra. No se puede permitir no competir. En entrevista, el delantero eslovaco de origen argentino, David Petric, declaró que la mala racha del conjunto canario del torneo anterior quedó en el pasado. No, ya eso más o menos lo dejamos atrás, sin duda que hay que siempre tener en cuenta lo que pasó, pero no tenemos la cabeza en lo que sucedió en el torneo pasado, sino ya miramos para adelante y con ganas de que tengamos un buen arranque. Alfredo Tena reconoció que los Diablos Rojos del Toluca es una escuadra muy regular y con buenos jugadores, equipo al que enfrentará a la monarquía este viernes en el Estadio Morelos por la fecha 1 del Campeonato Mexicano. Para Coasar TV, Héctor Moreno.